editorial y fm noticias con palabras no se borran los hechos que de ahora en adelante en el n debe llamársele organización armada rebelde ese es el mandato del presidente gustavo petro para darle estatus a este grupo y de un tajo quitarle la condición de grupo terrorista una concesión más de parte del estado a quienes nada hacen por la paz rebeldes que asesina a líderes sociales campesinos y todo el que se interponga en su camino reales que manejan un negocio inmenso de droga rebeldes que secuestran a una señora con sus hijos en una carretera rebeldes que cuando quieren montar un paro armado y someten pueblos enteros rebeldes que en medio de un proceso de paz han cometido decenas de delitos sin que el gobierno se ponga siquiera colorado de pronto con una sola palabra quieren borrar un montón de hechos de un grupo que desde hace décadas viene siendo un mal mayor de los colombianos una guerrilla fragmentada que opera más como una franquicia del narcotráfico en las diferentes regiones de colombia llevando por esa muerte y atraso esa es la paz total de petro la que con una palabra invisibiliza un montón de acciones la que voltea la mirada cuando sus amigos de mesa hacen y deshacen mientras dicen que están buscando la paz nos volvimos un país que desde la institución invita a vivir con la delincuencia a normalizar sus acciones y a perdonarlas hasta que algún día los entiendan entre en razón o el resto de la sociedad deje de verlos como terrorista porque hay que llamar los rebeldes en un desescalamiento del lenguaje pacto de hechos reales de paz cuando los únicos desmovilizados del proceso actual parece que son los soldados de nuestras fuerzas armadas ahora que el presidente petro anda con el discurso ecologista se le olvida que el ln es el mayor protagonista de atentados contra el medio ambiente envenenando puentes hídricas grandes medianas y pequeñas en actos que hoy son vistas desde la cabeza del gobierno como pilatunas de muchachos en el monte mientras que cada vez invita a hablarles más suave a los terroristas el presidente emprende su discurso contra la sociedad civil legalmente constituida contra periodistas contra empresarios contra los ricos contra una serie de personas que todos los días se levanta con el ánimo de hacer país de construir y de ver crecer su familia y su patrimonio estamos en un país en donde cada vez se demuestra más que delinquir paga porque todo el mundo le debe agachar la cabeza al que tenga un fusil en la mano y que no se hable del ejército para estos personajes están las puertas de la sociedad abiertas para que haga de las suyas como quieran nosotros calladitos debemos ver cuánta aberración se imparte al deber ser de las cosas por eso recordemos que aunque el mono se vista de sea de mono se queda y por más que petro le diga rebeldes no van a dejar de ser terroristas los que ponen bombas matan soldados mientras duermen o estudian aterrorizan a la sociedad y hacen lo que haya que hacer para mantener su negocio de la droga eso es terrorista rebelde es el grupo que presentará quintero en el ataracio girardot